Buenos días, en nombre del Banco Interamericano de Desarrollo les damos la bienvenida a cadenas de abastecimiento y el impacto social en la era de la COVID-19, conversación entre el presidente del BID Luis Alberto Moreno y el presidente y ejecutivo principal de Danone Emanuel Faber. La conversación será en inglés con interpretación al español. Pueden enviar sus preguntas a paulsi.org. Presidente Moreno, adelante. Buenos días o buenas tardes a Emanuel, al presidente y director ejecutivo de Danone. Es un placer que nos acompañe. Danone, como lo llamamos en América Latina, es muy conocido por ser la compañía de bebidas y alimentos más vieja del mundo. 120 países en cinco continentes, incluido el Norte, Norteamérica y Sudamérica. La empresa depende de productores pequeños en toda la región y ellos dependen para su subsistencia de Danone. Lo que hace que sea especial a Danone y es por eso que nos hemos asociado con ellos, es el liderazgo y la responsabilidad ambiental y social de la empresa. Nos enorgullece mucho y al colaborar con Danone en nuestro BitLab, que es nuestro incubador de innovación, hemos mejorado miles de vidas mediante la oferta de servicios sostenibles en el mundo entero. Hemos trabajado con las mujeres de Brasil o los recicladores de Argentina o también los pequeños productores de leche en México. Pero hoy, como en todos los rincones del mundo, Danone tiene muchos desafíos que surgen de la pandemia de la COVID-19. Por ejemplo, cómo se mantienen las cadenas de suministro y cómo bajo esta nueva normalidad podemos ver que funcione una empresa como Danone. La respuesta no solamente afecta los resultados monetarios de Danone, sino que también incide sobre los medios de subsistencia de muchos productores pequeños en el mundo entero. ¿Cómo? ¿Qué hace Danone con su responsabilidad ambiental y social? Y cómo se ha visto afectada por la crisis y también cómo apoyan a muchos de los individuos de América Latina y el Caribe que son claves para estas cadenas de suministro en medio de la pandemia. Ese es un tema que quisiera discutir hoy con Emanuel y tal vez lo mejor sea que él nos dé un contexto de cómo está haciendo frente a los muchos retos y así podremos iniciar un diálogo más amplio. Tiene la palabra Emanuel y nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias Luis y gracias por sus amables palabras y me honra la invitación. No podía rechazarla en absoluto en vista de la importancia que tiene el BID para nosotros como socio. Como usted manifestó, en lo que estamos tratando de lograr al crear ecosistemas incluyentes en torno a las cadenas de valor alimentarias, trabajando con pequeños negocios, con pepenadores, productores, con productores pequeños en el ciclo de los alimentos y tenemos toda una serie de iniciativas importantes que hemos podido iniciar en América Latina en particular. Bueno, para una compañía como la nuestra, nuestra misión consiste en llevar alimentos sanos al mayor número de personas posibles y ha sido nuestra misión desde hace 15 años. Hemos tratado de integrar una cartera correcta de productos y hacer bien nuestras actividades comerciales para crear valor en todo el ciclo de producción. Pero tenemos un marco de acción que llamamos un planeta, una salud y este marco de acción básicamente consiste en la idea de que la salud del planeta y la salud de las personas están interconectados. La crisis para nosotros es un caso obvio para aplicar este marco de acción y pensamos que es todavía más pertinente de lo que había sido en el pasado. Comenzamos a hacer frente a la crisis asegurándonos de que el suministro de alimentos pudiera continuar en todos los puntos donde operamos en los 80 países para poder prestar servicios de esta forma porque quedó muy claro que había compras de pánico y el tema de la salud venía primero, pero luego inmediatamente el de los alimentos y se volvía un tema incluso de estabilidad política en muchos países. Así que muchos gobiernos nos instaban a que hiciéramos algo. El pánico se extendía de una zona geográfica a otra y estábamos pidiendo a los gobiernos que tomaran medidas preventivas para que el suministro de alimentos pudiera mantenerse. Con esto vino también la pregunta de la seguridad de nuestros empleados porque el ausentismo de los empleados también podía ser un problema y por eso invertimos en medidas de seguridad muy estrictas para las personas y agregamos un aspecto muy importante para nosotros que era el de garantizar todos los empleados y los sueldos de los 100.000 empleados de Danone entre marzo y junio, todo el segundo trimestre del año, para que todos se sintieran seguros no solo en su salud, sino en el entorno laboral. Comenzamos una cobertura de salud para las familias para que pudieran hacer frente a la COVID con sus hijos, sus padres, etcétera. Y por ese motivo el ausentismo se redujo rápidamente. Las fábricas han podido trabajar continuamente, lo que nos permite proteger a los productores, porque uno de los problemas era que había cambios radicales. Algunos canales se cerraron totalmente, los precios bajaban para los agricultores, otros canales explotaban en demanda y los productores no daban abasto, no podían proveer lo que se necesitaba. En Europa, algunos de los migrantes, algunos de los trabajadores estacionales para la agricultura no podían pasar de un lado a otro de la frontera. Entonces, la agricultura local no tenía la mano de obra necesaria para cosechar las hortalizas y las frutas. Entonces, eso realmente fue un gran problema en todas partes, pero al final se logró resolverlo. Y esto muestra el nivel de cooperación dentro de la industria en las cadenas de valor con los gobiernos que ha permitido que prácticamente en todos los casos en los países donde operamos, que ha permitido superar la crisis. Y al mismo tiempo, creo que se pudieron aprender grandes lecciones en cuanto a cuánto podemos darnos el lujo de trabajar a tiempo, justo a tiempo, en vez de para prevenir lo que puede suceder. Porque las cadenas de suministro se vieron perturbadas y eso nos ha enseñado muchas lecciones. Incluso nos plantea en la crisis la pregunta de si los sistemas de alimentos son resilientes para el futuro, tal como funcionan actualmente. Bueno, esa es una pregunta fascinante. Si debemos producir justo a tiempo o para hacer frente a emergencias. En los próximos cinco años, ¿cómo crees que pueda trabajarse? ¿Habrá una economía con una producción mucho más cercana al consumo? Y en términos de precios y otros factores de producción, ¿cómo ves tú que evolucionan esos elementos? Bueno, en primer lugar, necesitamos reconocer que esto nos tomó a todos por sorpresa. Y que habrá tres etapas en esta crisis. Y la última no es ni siquiera el periodo posterior a la COVID. Estamos hablando de ese periodo ahora, pero creo que la COVID nos acompañará durante mucho tiempo. Estamos lejos de solucionar el problema. Y sería peligroso pensar que podemos vivir en un mundo libre de COVID. Si no hay esta pandemia, será otra la que venga. Entonces, hubo esta etapa en la crisis en los últimos tres o cuatro meses, con grandes confinamientos en todos los países, gran descenso de la economía. Ahora hay una segunda fase en la que tenemos una recuperación muy frágil y muy fragmentaria. Algunos estados han pasado a etapas distintas de un país, de un estado a otro. Hay medidas distintas de una ciudad a otra incluso. Eso lo vemos también en Europa. Y yo diría que esto va a durar hasta fines del año. Se necesitarán por lo menos dos semestres, dos trimestres, perdón, para reabrir gradualmente. Y luego tendremos una fase gradual de recuperación. Nuestra hipótesis es que durante varios meses durará esta fase y el PIB de los países bajará prácticamente en más del 10% en todos los países. Y el año entrante no será el PIB tan alto como lo fue en 2019 y mucho menos en 2020. El crecimiento del PIB se verá coartado durante por lo menos dos a tres años. Si suponemos esto, significa que habrá dos tangentes, digamos, en el aspecto alimentario. Primero, el hecho de que la gente prestará más atención a su propia salud y al vínculo entre los alimentos y la salud. Eso ya lo vemos. Hay muchos productos lácteos, proteínas, etcétera. Y eso se está vendiendo mucho porque la gente entiende que necesita los probióticos y otros elementos naturales para el metabolismo. La hidratación también es importante. La gente está pasando a consumir marcas de agua de alta calidad, más seguras. Y por otra parte, habrá una crisis económica fuerte que exigirá soluciones costeables. Entonces, se trata de una especie de polarización de la demanda, pero creo que al mismo tiempo habrá algunos aspectos fundamentales. Se verá una producción más local que antes por motivos buenos y malos, pero hay muchos vientos a favor de los sistemas de producción de alimentos locales. Yo personalmente pienso que se necesitan y hemos venido discutiendo esto en nuestra asociación sobre los sistemas de producción de alimentos locales. El sistema de alimentación será mucho más resiliente si la producción es mucho más local en el futuro. O sea que eso se materializará y en última instancia, creo que la gente pagará más como parte de este descenso. O sea, el porcentaje de los ingresos que se dedican a los alimentos será mucho más alto. No hay otra alternativa. Fundamentalmente, yo creo que hoy en día, en promedio en el mundo, sobre todo en los países de la OCDE, no estamos pagando el costo real de los alimentos porque no pagamos por la falta de una agricultura regenerativa y por el hecho de que el suelo se está agotando en todas partes. De manera que los agricultores en todas las generaciones no podrán cultivar por la forma como hacen los cultivos actualmente. No pagamos por el carbono que se extrae en la agricultura en vez de consumirse. O sea que no pagamos por las emisiones. En 2019, en febrero de 2020, las emisiones fueron post-carbono. O sea que tenemos cifras antes de la emisión de carbono y después. Y por el costo del carbono que produce nuestra agricultura, tenemos que garantizar que los productores sepan que si no pagan por este carbono, están dando dividendos a sus accionistas, las compañías productoras de alimentos. Y por eso digo que no estamos pagando el costo real de los alimentos. El costo del agua que se consume para producirlos es muy alto también. Yo creo que vamos a mantener este tipo de revolución en el sector alimentario, donde la gente querrá recuperar su soberanía alimentaria, querrán recuperar el control sobre los alimentos. Y eso significa mucho para las compañías grandes como la nuestra. Una de las cosas que discutimos el otro día y que admiro de la labor de ustedes. Estábamos en China, me acuerdo, y le pregunté. ¿Qué ha pasado con la producción de alimentos para la gente de bajos ingresos y cuáles eran los métodos que se utilizaban para favorecer a las comunidades? Como la mayoría de los países emergentes, el sistema de educación es también una forma de ofrecer los alimentos, las comidas necesarias a los niños para mejorar su nutrición y por lo tanto su capacidad de aprendizaje. Y tú mencionabas algo que era muy real, es decir, la contracción de las economías en América Latina, porque en los últimos 20 años logramos grandes progresos, sacamos a mucha gente de la pobreza y ahora estamos arriesgando muchas de esas ganancias. ¿Cómo nos podemos preparar para ayudar a esas comunidades pobres en las que la cantidad de dinero que se gasta por per cápita va a aumentar? Pero ¿cómo podemos equilibrar ese gasto en un mundo que necesita más cohesión social? Hemos visto acentuadas nuestras diferencias en el mundo y eso contribuye a las brechas que tenemos actualmente. Sí, muchas gracias por la pregunta, Luis. Lo primero que hicimos ya en marzo de este año fue asegurarnos de que se diera respaldo al ecosistema, el ecosistema laboral de Danone en toda nuestra empresa. O sea que hace 10 años, después de la crisis de Lehman Brothers y la crisis financiera del 2008, creamos un fondo que se llamó el Fondo Ecosistema de Danone, donde pusimos 100 millones de euros y ese es una especie de ancla para nuestra asociación cuando hacemos proyectos con ustedes, tal como el proyecto Margarita en México, agricultura con varios cientos de productores de lácteos o los productores de Argentina y para los recolectores de basura también y otro proyecto semejante en Brasil. Esa es una forma de colaborar con su organización para dar apoyo a las ONG que trabajan en el desarrollo de capacidades y la resiliencia de los trabajos de los microactores, de los pequeños actores económicos que giran en torno a una compañía organizada como Danone. En muchos de los países donde operamos, medimos nuestra huella de tipo laboral, de empleos y por un trabajo en Danone existen entre 5 y 10 trabajos más que giran en torno a la empresa directamente. O sea que si se multiplican por el número de personas en el hogar, son muchas personas las que se benefician. Ese fondo ha existido desde hace unos 10 años y nos ha permitido crear resiliencia para cientos de miles de empleos en torno a nuestro ecosistema. Aquí quiero mencionar dos cosas. Primero, con la crisis de la COVID quedó muy en claro que esos trabajos serían vulnerables nuevamente y lo que hicimos fue abrir esta vez una facilidad, un servicio de financiamiento, 300 millones de euros en un servicio financiero para los 15.000 actores más vulnerables en torno al ecosistema Danone para que pudieran sobrevivir o sobrellevar la crisis. Y estamos pagando a nuestros productores de manera acelerada y tenemos facilidades en efectivo para los pequeños productores en América Latina, Indonesia, Sudeste de Asia, para que puedan pagar sus necesidades básicas. Eso lo vemos como un aspecto muy importante. Lo que hicimos también fue reforzar los contratos plurianuales que tenemos para que la gente crea que puede invertir y que tiene un socio por un periodo más largo que los próximos meses únicamente. Entonces, eso fue lo que comenzamos a hacer y creo que esa facilidad, ese servicio financiero, será utilizado mucho más por nuestros proveedores en toda la cadena de abastecimiento para que puedan sobrevivir. Por otra parte, creamos el año pasado como parte del ciclo del G7. El presidente Macron me pidió que lo hiciera porque Francia presidía o más bien acogía el G7 y por eso creamos una iniciativa que se llama Negocios para un crecimiento incluyente con la visión de que teníamos que tener un modelo de crecimiento que fuera más incluyente, lo que usted dijo al comienzo y realmente me inspira lo que usted propone en sus alocuciones, Luis, es decir, la necesidad de una mayor justicia social. No habrá justicia climática sin justicia social. Podremos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y por eso en el G7 reunimos a unas 40 compañías multinacionales enormes del mundo entero, los bancos más grandes del mundo también, algunas de las entidades filantrópicas más grandes del mundo. Y nos encantaría poder hablar con el BID de esto porque hay un compromiso para desarrollar modelos de negocios incluyentes y lo menciono porque uno de ellos tiene que ver precisamente con la inclusión en las cadenas de abastecimiento y cómo nos aseguramos de que no sea solamente una cuestión de precios, sino que se lidie con el problema del trabajo forzado, el salario justo, la capacidad de los agricultores para tener condiciones de trabajo y contratos con compañías como la nuestra que tengan sentido para ello. Y creo que es fundamental esto para la crisis que se ha avecinado. En fin, me he prolongado un poco y aquí me detengo, pero creo que tendremos que obrar en forma más colectiva para apoyarnos en nuestra capacidad para dar respuesta a esto y tenemos que ser abiertos e innovadores en la forma como abordamos el asunto y creo que el financiamiento por parte de las multilaterales tiene un papel importantísimo que desempeñar, además del financiamiento por el sector privado y el público, incluso con financiamiento basado en la producción para apoyar la producción en estas crisis. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Ustedes son la primera empresa francesa que tiene una empresa con misión y esto lo adoptaron desde un comienzo en una forma muy temprana y me gustaría que me dijera cómo va a hacer las cosas en forma distinta a su empresa en relación con otras compañías que cotizan en la Bolsa de Valores de Francia. Son procesos muy complejos, no solamente el tema de la normativa en la que se puede trabajar, sino también el ejemplo que están dando para otras empresas para que trabajen como una empresa de beneficencia, por decirlo así. Bueno, el viernes pasado fue un momento muy importante para nosotros porque después de 100 años de historia, Danone se volvió una enterprise a misión, que es una empresa de beneficencia de gran tamaño y esto después de muchos años de trabajo arduo con el gobierno francés para cambiar las leyes y las normas, etcétera. De verdad que para nosotros fue un momento muy importante. Lo que me sorprende más, Luis, es el apoyo que recibimos de nuestros accionistas porque habíamos sostenido conversaciones con algunos de los accionistas más grandes y esto desde hace mucho tiempo porque todo esto forma parte de un proceso mucho más largo en el que Danone quería recibir una certificación especial otorgada por un organismo que audita y revisa las prácticas de la matriz ambiental y social de la empresa y se necesita tener un mínimo, una calificación, puntaje mínimo para ser certificado y se dificulta más esta certificación con el paso del tiempo. O sea que ya tenemos más o menos el 30% de las actividades certificadas y quisiéramos que para el 2030 toda la empresa estuviera certificada en esto y al principio de la crisis decidimos que vamos a tratar de lograr esto en 2025. El volvernos una Enterprise a misión francesa fue algo que nos motivó para tratar de lograr una certificación completa de la empresa en este campo. ¿Cuál es la importancia del COVID para nosotros? Básicamente lo que cambia aquí es que la misión de la empresa está en el reglamento interno en la constitución de nuestra compañía con objetivos sobre el impacto en la salud de las personas, las dietas y los productos que ofrecemos y también preservar los recursos del planeta y nuestros ecosistemas en los que utilizamos, o sea, el carbono, la leche, el agua, todo esto. Tenemos también la evolución de nuestros equipos. Hemos trabajado en esto en equipo y tenemos la inclusión que forma parte de los estatutos de la empresa. Lo cual quiere decir que 99% de nuestros accionistas han votado a favor de eso y representan entonces un mandato para el directorio para decir eso es lo que queremos que hagan ustedes. Sí, entendemos que va a ser positivo para las utilidades en última instancia, claro, pero lo más importante es que eso forma parte de los estatutos de la empresa ahora. Y esto es tan cierto que bajo la ley francesa hay una misión o un comité de misión que es integrada por 10 personas independientes de la empresa, incluidos expertos de la OMS y de la ONU, que han trabajado con todo tipo de cosas como los objetivos de desarrollo y estamos notificando sobre el progreso que hemos alcanzado en estas metas. O sea que es algo muy exigente, tiene que ver con transparencia, tiene que ver con rendir cuentas, lo cual quiere decir que ahora, si uno piensa en todo lo que he dicho antes, pues eso lo estábamos haciendo porque éramos una empresa, como era la cultura de la empresa, pero además forma parte ahora de la ley, aún como reglamento señalado por los accionistas. O sea que la actitud mental es bien diferente en cuanto a tu pregunta. Ya he recibido un par de mensajes de texto desde el día viernes de algunos de mis colegas aquí también de Francia que quieren hablar de esto porque están ellos considerando pasar a hacer lo mismo. O sea que espero que literalmente este apoyo unánime de los accionistas vaya a crear un precedente que valga la pena pues ensayarlo. Uno no puede decir que uno no lo va a recibir si uno no lo pide. Me parece muy bien lo que dices. De hecho, parte de nuestra investigación económica muestra algo que ya sabes. Y es que esas empresas tienen normas ECG muy grandes y esas empresas a ellas les va mejor que sus contrapartes que no están adoptando las mismas normas. Hay toda una serie de preguntas que nos han llegado. Voy a empezar con la primera. Con un puntaje de 100% la meta ideal debe ser 100% de paquetes biodegradables dado que muchos países no tienen realmente instalaciones de reciclaje. Sí, excelente pregunta. Creo que efectivamente el tema del embalaje o soluciones de embalaje tendrán que ser locales porque todo dependerá de lo que existe y de lo que no existe. Así que realmente estamos trabajando de productos no reciclables a productos reciclables y ahora de reciclables a realmente reciclables, o sea, efectivamente reciclables y luego también biodegradables. En realidad, yo creo muchísimo en esta capacidad de biodegradación. Luis habló del trabajo de Brahmin y Danone con Mohamed, que es la primera copa PLL, o sea que es una tasa, perdón, biodegradable. Es la primera que se utilizó que fue en 2006 en Bangladesh, porque ahí no había sistemas de recolección, pero sí tenía esta posibilidad de biodigestión en las aldeas. Entonces, estos embalajes se colocaban o se colocaban los productos en la taza y con la humedad, esto volvía a convertirse en almidón, que era lo que había sido inicialmente. O sea que estamos trabajando en eso. Creo que necesitamos ambas cosas. Usted mencionó que la gente no puede pagar el costo de los alimentos. ¿Qué estrategias piensa usted que pueden funcionar para que la gente esté dispuesta a pagar más por alimentos? ¿Puede darnos ejemplos reales de la vida real? Hay ejemplos de la vida real que quizás no sean de marca, pero cuando uno piensa en el hecho de que como promedio la gente o algunos están dispuestos a pagar entre 30 y 50% más para alimentos orgánicos, eso quiere decir que cuando realmente confían en el modelo, están dispuestos a pagar más. No estoy sugiriendo acá que lo orgánico sea la panacea, etcétera. No, no voy a eso. A lo que voy es que la gente está dispuesta a hacerlo. La gente está dispuesta a pagar un poco más cuando la comida es local. En muchos países, no en todas partes, hay gente que sí está dispuesta a hacerlo. En cuanto al agua, por ejemplo, eso lo hemos visto con los modelos comunitarios de Danone, incluido uno en México y otros, en donde la gente está dispuesta a pagar por el agua cuando, por ejemplo, Bangladesh, en India, en lugar de tener que ir al pozo o a la laguna, están dispuestos a pagar un precio pequeño adicional porque saben que esa agua ha pasado por ríos, por osmosis. Nosotros no recibimos dividendos por esto, es un asunto de carácter social y ya atendemos a unas 6 millones de personas en el mundo con esto. Es el acceso al agua más grande. Están dispuestos a pagar porque saben que van a recibir algo de buena calidad. Entonces, lo que se requiere acá, creo yo, es reconectar a la gente con la verdadera naturaleza de sus alimentos. Y el problema es que las marcas tienden a desconectarlos, ofrecen esta idea o esta perspectiva nacional de una marca que le ofrece a uno alimentos seguros, alimentos inocuos, pero no permiten que la gente entienda de dónde viene esto, cuál es el verdadero costo de esto, cuánto trabajo forzado ha formado parte de esto o cuánta desforestación. O sea que no, no tengo una solución clara, pero sí tengo pruebas de que hay modelos que funcionan. Y realmente yo creo que este momento actual, esta coyuntura es muy importante porque ahora hay toda una generación que tiene una perspectiva diferente. No quieren confiar en el viejo modelo. Esta es una oportunidad que debemos aprovechar para asegurarnos de que esta conversación sea una conversación mucho más amplia. Al escucharte, sabiendo que tú realmente preconizas y defiendes el tema de la lucha contra el cambio climático, ¿hay alguna manera de pensar en incorporar estas cosas en el marketing para que la gente esté consciente no solo de la calidad de la comida, sino dónde se produce y la sostenibilidad? Sí, creo que sí. Ya eso lo hemos observado en casi todos los países en donde trabajamos y nos encontramos. Hablaba antes aquí del hecho de que hay muchos vientos a favor de la localización, o sea, de las cuestiones locales. En parte debido a los consumidores. Los consumidores quieren saber de dónde viene la comida. Este es uno de los segmentos de crecimiento de todo el sistema alimentario. Estas comidas que provienen de ciertos lugares específicos. Así que uno quiere entender la región exacta, la ciudad exacta de dónde viene el producto. El país ya no es suficiente. Aún dentro del país uno quiere saber de dónde viene. Y si es el país de uno, aún mejor. Así que por definición esto va a crear un nivel de transparencia y posibilidad de rastreo para los consumidores que va a ser mayor. Porque va a ser más sencillo si uno está en los Estados Unidos verificar esa marca, esa marca estadounidense, por ejemplo, que produce un tomate. Porque un tomate o el ketchup, si resulta que el tomate se cultivó en China, se procesó en Nigeria y luego se envió para ser enlatado en Italia, luego dice proveniente de Italia, luego enviado a los Estados Unidos. Como si fuera un tomate de Italia, pues no, esa no es la verdad. Así que creo que este examen muy cuidadoso de la ubicación va a impulsar el mundo alimentario porque va a haber atención de los consumidores, de la sociedad civil, va a haber apps, aplicaciones de la sociedad civil que van a rastrear esto. Va a haber una conciencia mayor sobre estos temas y por lo tanto, espero que habrá también un mayor nivel de elaboración de alimentos en general. todos sabemos que sí, como dice usted, vamos a tener que vivir con esta pandemia por cierto tiempo. Algo que nos ha extrañado es que el cambio climático es algo que siempre nos ha estado tocando la puerta. ¿Cree usted que ha habido un tipo de damitoma no solo a nivel de su empresa sino en otros lugares? O sea, en otras palabras, ¿cómo incorporar este tema de los retos relativos al cambio climático sobre todo en nuestra región en América Latina en donde la función de los alimentos forma parte de una gran emisión del carbono porque somos en realidad básicamente un hemisferio bastante limpio en general? Pero igual la producción de alimentos es en donde se ve la mayoría de los problemas. ¿Cómo lograr esa conciencia y el equilibrio que se requiere y cómo lo ve usted a nivel de su empresa hoy en día? Una pregunta realmente de gran envergadura. Si yo lo miro desde un punto de vista más bien sencillo diría que la dirección no ha cambiado. Si lo pudiera decir yo desde un punto de vista personal creo que esta crisis o sea el PIB de nuestros países se va a reducir por unos 10 años o sea vamos a volver al PIB per cápita lo que era hace 10 años y entonces a partir de ahí tenemos que preguntarnos y tenemos que ver esta crisis como señal señal de advertencia que ha sido enviada desde el futuro si se quiere ¿qué debemos hacer dentro de dos a cinco en 2005 perdón para evitar de que esto o sea ¿qué hubiéramos tenido que hacer en 2005 para evitar que esto ocurriera en 2020 y entonces pensar en qué hacer en los próximos 10, 15 o 20 años? O sea ¿qué debemos hacer que sea diferente? Y estoy bastante seguro de que una de las cosas que debemos hacer de manera diferente es la manera en que cultivamos los alimentos la manera en que nos alimentamos y la manera en que viajamos sabemos que los modelos agrícolas intensivos son factor de pandemia por una serie de motivos sabemos que los monocultivos constituyen un factor de las pandemias y de falta de resiliencia dentro del sistema alimentario es justo a tiempo en lugar de por si acaso entonces tenemos una pregunta que tenemos que hacernos ahora queremos volver tan pronto como sea posible a nivel económico lo que teníamos antes en donde estábamos llenos de carbono o más bien debemos pausar y preguntarnos cuál es el otro rumbo que podemos tomar si miramos lo que estamos haciendo nosotros por ejemplo el caso de los plásticos y el tema de reciclarles y los plásticos reciclables en los próximos meses va a ser difícil para nosotros encontrar suficiente plástico recicable para cumplir con nuestro compromiso o sea utilizar solo plástico recicable porque las operaciones de reciclaje no están funcionando a nivel de capacidad o sea que nos falta volumen así que eso lo tendremos que postregar por lo menos por unos meses y bueno así es la vida tenemos que convenir en que por unos meses tendremos que esperar pero no cambiar la dirección o la disposición de trabajar de esta manera en cuanto a la agricultura regenerativa creo que debemos acelerarla porque lo que decía usted por supuesto América Latina es una región muy poderosa en cuanto a alimentos y tradiciones y cultura alimentaria también y la producción agrícola sin embargo en muchos sentidos no en general necesariamente pero hay ciertos lugares en donde existe el monocultivo y esos tipos de cultivos y agricultura intensiva que representan un reto para los que quieren el modelo también el problema de escasez de agua es un reto y lo importante en cuanto a la agricultura es que como todos ustedes lo saben los que escuchan esto es que produce muchas emisiones de efecto de invernadero más que la industria misma pero nadie está hablando de eso en serio pero la industria claro no puede devolver el carbono al pozo de petróleo la industria no lo puede hacer pero la agricultura si lo puede hacer y debe volver a colocar el carbono dentro del suelo con la adopción de estas prácticas de agricultura regenerativas así que representa todo un sistema en el que es preciso cambiar si se quiere el enfoque de uso de tierras en general la manera en que están utilizándose los cultivos y lo están utilizando los grupos locales y la agricultura local nosotros no solo nosotros pero nosotros estamos dispuestos a pagar un precio bastante mayor por la los cultivos libres de deforestación en los Estados Unidos hemos instalado los primeros sistemas de soya totalmente segregados para aseguraros que nuestras marcas a nivel internacional estén utilizando ingredientes que sepamos que también pueden rastrearse hasta el campo de origen o sea que hay una demanda pero es toda una cuestión de sistemas y ustedes como saben más que yo eso todo requiere mucho tiempo y es preciso ofrecer una política que en este momento claro es difícil pero los negocios tienen que venir y decir si ustedes producen esto habrá una demanda para que así los agricultores realmente puedan invertir en esto lo cual me lleva a lo que yo decía de lo colectivo y es uno de los motivos por los que hemos creado esta coalición de negocios para la biodiversidad en la ONU el año pasado que realmente está trabajando sobre este tema lamento haberme extendido un poco pero es una pregunta muy importante si justamente queríamos escuchar de esto hay otra pregunta y sé que estamos ya terminando pero tiene que ver con los elementos de la cultura y la cultura de Danone que les han ayudado a evolucionar cuando uno va donde Danone uno ve que usted pero todos en su empresa están realmente comprometidos hacia los valores que han creado hacia la misión o sea hacia esta cultura de empresa comisión de empresa de beneficio público esto da mucho valor pero que hay con su cultura acaso ustedes consideran que esta cultura es lo que les ha permitido evolucionar bien gracias por su lindo comentario sobre Danone esto es algo que para mí sigue siendo increíble como director de la empresa o sea el nivel de energía compromiso y participación de los equipos en todas partes y estoy seguro que ha sido lo mismo a nivel de la organización de ustedes ha habido una enorme solidaridad entre los equipos en estas épocas tan difíciles ahora bien lo que yo creo que ha sido lo que más ha estado en pie durante esta crisis en el caso de Danone es esta cultura de ser adaptable de poder adaptarse de ser ágil y de nunca creer que uno ya ha llegado sino que uno está progresando y que todavía queda mucho por hacer y ver esta crisis quizás como oportunidad como dirían nuestros amigos de China esa siempre ha sido nuestra filosofía yo estaba reflexionando sobre esto hace un año para el centenario de la marca Danone con los accionistas cuando uno piensa en una empresa que tiene 100 años pues ha pasado por tantas crisis en el siglo XX que realmente es increíble o sea increíble cuánto hemos aprendido a nivel colectivo cómo adaptarnos igual hoy cuando uno piensa en Argentina hoy estuvimos ahí en 2001 con la crisis y ya estamos ahora y otra vez con crisis Rusia también o sea que hay un enfoque colectivo en estos países que saben cómo reaccionar en momentos de crisis viendo cómo surgir aún más fuertes de la crisis esa cultura colectiva existe y ha estado funcionando y creo que es uno de los motivos por los que es demasiado pronto para decir que también hemos hecho las cosas en las crisis pero por lo menos se tomaron buenas decisiones en una etapa inicial y espero que podemos seguir adelantados a la crisis anticipándonos a la crisis en los próximos meses bueno Emanuel este ha sido o esta ha sido una conversación fascinante no solo fascinante sino motivo de inspiración también porque desde la época en que estabas administrando cosas en Bangladesh y lo que estabas haciendo ahí esa cultura que pudieron establecer en Danone pues nos hace ver que bueno los productos alimentarios serán un gran tema en los próximos años una de las consecuencias de la pandemia y tu liderazgo va a ser muy importante y seguiremos trabajando estrechamente contigo así que muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado y una vez más felicitaciones por todo lo que están haciendo gracias Luis y una vez más quisiera darte las gracias a ti es un honor para mí el haber podido tener esta oportunidad me complace poder hablar contigo nuevamente y solo quería decir que nuestra alianza con el BID ha sido realmente de importancia decisiva para nosotros y para nuestro trabajo ustedes son socios en las cosas más difíciles que tenemos que hacer como industria así que nos sentimos orgullosos de ser socios y queremos poder seguir dependiendo de la experiencia y pericia de ustedes de la energía de ustedes hay tantas cosas que saben ustedes que no sabemos nosotros sobre la huella alimentaria en América Latina sobre todo así que quería expresarme agradecimiento por tu confianza y acuerdo con interés poder seguir trabajando con ustedes en alianza bueno muchísimas gracias y buenas tardes muchísimas gracias gracias